Banda, me acaban de dar una misión muy importante. Hola Xpector, me llamo Raúl Torres. Te escribo para pedirte un favor, no creo que me respondas, pero igual lo voy a intentar. Hace unos meses le prometí a mi hijo que le iba a regalar un Xbox en Navidad si sacaba buenas notas. Y me alegra ver que él cumpliera su parte. Sin embargo, yo estuve ahorrando estos meses para comprársela en algún tianguis como lo he visto en tus videos. Pero aquí en Colima todo está carísimo. Y realmente me gustaría comprarse la nueva, pero tengo más hijos y ellos también merecen un regalo. No sé si me podrías ayudar a conseguirle una, ya que solo tengo mil pesos. No importa si es un Xbox clásica o un Xbox 360. En sí solo me importa que funcione bien como las dejas en tus videos. Nos haría mucha ilusión, ojalá y lo leas. Acabo de retirar el dinero. En lo personal siento yo que mil pesos es mucho para un Xbox clásica. Y para un Xbox 360 nos sobraría un poquito de dinero. Pero yo traigo algo en mente mucho más ambicioso. ¿Qué les parece si nos vamos para el tianguis? Llegando al tianguis entré con ganas de romperla. Ya que esta consola iba a ser una consola para alguien muy especial. Y qué mejor que empezar con un proyecto tan pero tan ambicioso que hagan valer cada centavo de esos mil pesotes. Bueno banda, al parecer hoy es un día flojo en videojuegos. No están saliendo tantas 360 como antes. Podría ser el fin del hombre araña. El seguidor quería de preferencia una Xbox 360. Pero siendo realista yo ya tenía un chingo del video pasado y no tendría problema con dársela. Pero siéndoles sinceros yo creo que con este presupuesto podemos hacer algo mucho mejor. Se ve pura carcasa. ¿Y cuándo tiene su consola? 500. 500 pesos querían por esta Xbox One en condiciones deplorables. El precio siendo realistas estaba bastante bien. Pero la cuestión es que no tenía cables ni control y se notaba que requería mucho trabajo. Así que decidí dejarla pasar. Pero no por mucho tiempo ya que una oportunidad así no se podía dejar pasar. Y por esos 500 pesotes siento que está más que perfecto. Yo creo que sí me llevo esta. Mira. Mire, 500. Gracias. Y bueno Rosa, acabamos de comprar un Xbox One por 500 pesos. Todo siento que está bastante bien. La neta está perrana. Y les comento que aquí abajito está el botón de unirse donde podrán aportar al canal sus 20 pesotes. Y podrán tener ventajas exclusivas como esta. Donde una vez al mes elegiré a uno de los miembros para ir de cacería y buscarles una consola en el tianguis. Esta ventaja se llama chachareando por ti. Donde solo darás el presupuesto. Y si eres el elegido, tanto la mano de obra, refacciones, reparaciones y cosas extras que se utilicen incluso el envío. Correrán de mi parte. Sin más tardanza, ahora sí, vamos para casa. Si te hace falta dinero para estas navidades y no tienes para el regalo de tu minita. Descárgate esta app. En mi noooomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso invertiré 100 dólares y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver nuestros resultados. Y como ven, aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio gay, no te preocupes. En la descripción te dejaré un link con 10 mil dólares renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a... Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Realmente me parece una locura que nos haya salido un Xbox One. Y por 500 pesotes no lo podíamos dejar escapar. Además de que parece una excelente elección para el seguidor. Ya que nos pidió un clásica o un Xbox 360. Pero creo que se va a volver loco si le decimos que podrá jugar juegos de clásica, 360 y aparte de Xbox One. A pesar de que la consola ya había sido abierta, se nota en buenas condiciones. Yo opto por irle a las consolas que se ven en este estado. Porque sí, se nota que está rota, se nota que la agarraron a golpes, pero... En cuanto al interno, como la rejilla del ventilador, se nota en perfecto estado. Siento yo que la consola realmente llegó así y no la quisieron ni siquiera checar. Dijeron, wey, si las que están en buen estado no jalan. ¿Qué te hace pensar que esta sí funciona? Pero ya saben que en este canal vemos más allá de lo evidente. Y la apariencia no siempre es lo que define el funcionamiento de las cosas. Realmente creo que puede funcionar. No sé, siento yo que por su apariencia no la probaron y llegó en estas condiciones. Antes de probar la consola, decidimos hacerle su mantenimiento preventivo. Porque uno nunca sabe qué tienen por dentro las consolas. Puede tener humedad, puede tener cables desconectados. Y en el peor de los casos, puede tener cucarachas como lo que me acaba de pasar. La consola estaba en condiciones deplorables. Ahí mismo, pueden escuchar mis reacciones. Estaba totalmente asqueado. Y es que creo que definitivamente esta consola se lleva el puesto de la más cucarachienta del canal. Sin alguna duda. Así que no me la pensé dos veces. Puse la consola en bolsas. La puse en dos bolsas. Para que no se salieran las cucarachas, huevecillos o cualquier mierda que tenga dentro. Y al día siguiente, me la tuve que llevar a la azotea para más seguridad. Y obviamente, utilizar la artillería pesada. Marcianos, ¿trajiste marcianos para combatir las cucarachas? Dijiste que nada en el mundo las destruiría. Una vez estando en la azotea, tuve que tomar todas las precauciones posibles. Ya que la consola estaba chingada, pero al siguiente nivel. Así que no podía dejarme expuesto. Llegué a tal extremo que la misma consola la metí a una bolsa. Y le empecé a tirar todas las cucarachas, huevecillos y absolutamente todo. Normalmente no llego a estos extremos, pero lo tenía que hacer. Le empecé a echar litros y litros de tíner a la placa. Ya que el tíner sí, es muy tóxico para cualquier cosa. Cucarachas, personas y absolutamente todo. Y también es muy bueno para limpiar aparatos electrónicos. Así que se nos suman dos ventajas bastante buenas. La primera es que matará y eliminará cualquier rastro de cucarachas, huevecillos, patitas. Todo, absolutamente todo. Y así mismo, limpiaremos de manera eficiente la pasta térmica, rastros de óxido y cualquier cosa que tenga la placa. Y sí, sé que se van a preguntar del plástico. Es un poco más difícil eliminar las cucarachas y de piezas que tienes por ahí. Así que sí, voy a tirar absolutamente todo. Sé que limpiándolo a lo mejor se va a poder rescatar algo, pero créanme, siempre nos vamos a quedar con la duda. Así que este disipador hecho mierda que están viendo, véanlo cómo está del asco. Yo también lo tiré. El ventilador, estoy seguro de que jalaba, pero no estoy seguro de que no tenga cucarachas en su interior. Así que piezas como el disipador, la carcasa metálica, el receptor de los mandos, absolutamente todo se va a tirar a la basura. Carcasas, todo, absolutamente todo. Una de las cosas que no pude eliminar con el tínder fueron estos rastros de humedad, de mierda, alrededor de la placa. Así que tuve que utilizar la artillería pesada. Con esta máquina tipo de rimel le puse una lijita y me puse a lijar todo el borde de la placa. Es algo bastante difícil ya que tienes que tener un tanteo y yo no podía dejar rastros de cucarachas. Así que decidí eliminar absolutamente todo. En sí todos los rastros que ustedes habían visto al principio ya los había eliminado con tínder y habían quedado de 10. Ya lo único que me faltaba era eliminar todos estos rastros. Así que decidí rifarme, tener ahí puntería, tener pulso más que nada y por supuesto tratar de eliminar toda la mierda que se me cruzara. Al final del todo decidí darle una ayudadita a la consola. Ya que utilizamos cantidades enormes de tínder, alrededor de 5 litros en total. Y como recomendación cuando utilicen alcohol isopropílico o en mi caso tínder en cantidades tan grandes. Dejen secar por horas, créanme, les va a ayudar. Por más que ustedes vean seco, créanme que siempre pueden haber gotas por ahí metidas en algún puerto que no han evaporado. En mi caso no quise correr con el riesgo a pesar de que ya tenía horas y le empecé a dar ayuda con una pistola de calor. Esto ayudará a que cualquier rastro de tínder se elimine por completo. Ya que lo dejé reposar como unas 3 horas y cuando lo sacudí seguía saliendo. Entonces les recomiendo hacer esto siempre. Otra de las cosas que tenía en pésimo estado la consola era el lector. Como pueden apreciar el lector estaba oxidado. No creo que lea juegos realmente. Así que también decidí darle una segunda vida. Ya que se necesita huevo. En el caso de una 360 la puedes dejar sin lector y no pasa nada. Pero en el caso de un Xbox One su lectora viene ligada directamente con la consola. Y cada que hay una actualización la consola hace una verificación. Si el mismo lector no coincide con la consola te termina tirando el error E100. Es un error complicado ya que posiblemente no sirva el lector. O si te vendieron la consola posiblemente te la vendieron con un lector que no era de la misma. Y sin el lector básicamente tendríamos un pisapapeles muy caro. Así que decidí rescatar la placa de este lector. Para hacerle un trasplante a este mecanismo de otra. Este lector lo tengo abandonado. Lo tengo huerfanito. Así que puedo trasplantar la placa ahí. Y utilizar un mecanismo desinfectado. Obviamente en el mismo lector también habían rastros de cucaracha, óxido. Así que no podríamos utilizar el mismo mecanismo. Y también veo bastante dudoso que funcione. Al final del todo quiero que vean como ya quedó en su nuevo mecanismo. Que está totalmente limpio y listo para funcionar. En sí ya solo se monta y se instala en la consola. Eso se los dejo como consejo de vida. Si algún día les quieren vender una Xbox que no les sirva el lector, no la compren. Porque posiblemente les quieran ver la cara. Ahora sí, quiero que vean la placa de cerquita. Se ve muy pero que muy chingona. La neta ya nada que ver con la placa al principio. Que parecía una ciudad de cucarachas. Ahora sí, ya solo falta ponerle su pastita térmica. Hay que untársela de manera correcta. En este caso yo lo hago así. Cuando le ponga el disipador, la pasta térmica asentará de buena manera y cubrirá todo. En cuanto al disipador y el ventilador. Les dije que ocupé piezas completamente nuevas. En sí, ocupar las anteriores sería un completo riesgo. Así que no, no me arriesga eso. Por último, quiero que vean cómo quedó. Ya tiene su lector, su disipador, su disquito duro. Ya solo hace falta cerrarla para ver su funcionamiento. Que si no funciona, creo que nos chingamos en vano. Así que vamos a probarla. Mira ese potencial. Y bueno banda, ya llegamos al momento más esperado de este video. Y es que realmente creo que ni ustedes ni yo esperábamos que costara tanto trabajo. Ya que en lo personal yo esperaba gastarme unas dos horitas. Tres horitas como máximo, pónganle. Pero esas horas terminaron convirtiéndose en tres días. Entre la restauración, entre que andar subiendo todo a la azotea. Entre andar haciendo todo, se hizo un desmadre. Pero hey, las risas no faltaron, eh. Solo que hay una cuestión. La consola no tiene control. Así que me tomé la libertad de agarrar este control que me incluyeron en un lote. El de 8 mil pesos para ser exacto el que viene en una maletita azul. Ese lote nos incluyó un control de Series S. Y si recuerdan aquella vez hicimos una dinámica de arreglando las cosas de ese lote. Sin embargo, este control venía descompuesto. Le fallaba este joystick. Así que como ahí lo tenía arrumbado. Pues sí, le reparé el joystick. Le reparé la pieza. Y ya quedó al 100%. Así que este va a ser el control de esta consola. Así que después de toda esa introducción. Por fin, vamos a probarla. Vamos a darle. Ah, ahí está, papá. Pero, ¿no celebremos victoria? Porque se puede apagar dentro de medio minuto, 15 segundos. Todo depende. Ya que hicimos algo extremadamente loco. Ah, ahí está, papá. Ahí está. Sobrevivió a baños de Tinder. Sobrevivió a su reflow por todo el este. Se podría decir, le calentamos toda la placa para la evaporación. Sirvió la lijada, que era lo que más me temía. Ya que es la primera vez que elijo una placa con máquina. Normalmente lo hago con lija. Pero no tenía lijas. No tenía. Y pues ahí tenía la maquinita. Dije, pues vamos. Quedó mejor. Pero pudo haber sido un riesgo. Pero la verdad, estoy emocionado de que sí pasó la pantalla. Este muchacho me llena de orgullo. Por el hecho de ver esa pantalla verde. Sí, quiere decir que sí sirve el disco duro. Ya me está detectando aquí todo esto. Así que vamos a sincronizar el control. Y vamos a ver si le sirve el de sincronizar mando. Ahí está, ya está vinculando. Vamos. Oh, papá. La pieza esta es completamente de una consola para piezas. Pero aquí tiene una cuarteadura. Pensaba que no iba a funcionar. Pero al parecer sí funciona. Vamos a habilitar todo esto. Esto para que nos reconozca el monitor. Porque se ve muy mierda. Yo creo que lo tenían en una tele vieja. Mantener nueva configuración. Oye, trae perfiles. Ahorita vemos todo esto. Ahorita vemos todo esto. Si no acepta la resolución de 1080, banda. Quiere decir que tiene problemas la Xbox One. Vamos a poner la resolución de 1080. Ahí está. Calidad en HD. 1080p, papá. Así que ahora sí. Podemos ver los perfiles que hay aquí. Brandon, un homero. Perro de ataque. Para mí que este era un Xbox de un cibercafé. Para mí que sí era de un cibercafé. Porque tiene muchísimos, pero que muchísimos perfiles. No voy a entrar a ningún perfil. Voy a ver qué juegos tiene. Chulada. Acabo de conectar la consola a internet. Voy a actualizarla. Sí leyó el Wi-Fi y todo. Así que sí sirve al 100% la antena. Vamos a esperar en lo que actualiza. Y ahorita probamos todas las demás funciones de la consola. Y bueno, anda, acaban de ver una transición algo rara. Pero les explico. La consola no leía juegos. Esto puede ser por varias cosas. Primero, el lector de discos no servía. O que la tarjeta no servía por las cucarachas o yo que sé. Pero el sistema venía completamente intacto. Así que yo no creo que sea porque la tarjeta haya venido defectuosa. Se nota que ya estamos en diciembre, hijos de su pinche madre. Así que probé varios mecanismos. Como saben, tengo muchas cosas para piezas. Y en sí le probamos tres de estos. Y al parecer tenía tres lectores que no servían. Y acabo de poner el último. Y ya previamente yo le probé aquí un juego. Para comprobar, ¿no? Les digo, calé tres lectores, tres mecanismos diferentes. Pero había uno que incluso rayaba los juegos. Así que, pues ahí hubo un pequeño problema. Pero este lector que están viendo acá ya sirve al 100%. Y en sí, pues ya quedó bastante bien. Vean, ahí está reconociendo el juego. Ya me lo está instalando. Es el más efecto. Aquí lo pueden observar. En sí me interesaba mucho que funcionara el lector de discos. Porque, bien les voy a decir ahí como consejo personal. Y es que si no sirve el lector de discos de un Xbox One. Muy probablemente te vaya a soltar el error E100 después. Porque son consolas que dejan andando. Pero como no le sirve el lector al hacer la comprobación. El sistema operativo y demás. Te lo bota. En pocas palabras. Si no sirve el lector. La consola tarde o temprano se va a descomponer. Y no te va a dejar pasar del pantallazo de error E100. Así que me interesaba que leyera juegos. Ahí lo tenemos. Así que ahora solo toca montarla. Y quiero que observen esta chulada. De tener una consola que estaba rota de las rejillas de ventilación. Que estaba toda cucarachinta. Pasamos a tener una consola en condiciones aceptables. Una consola que podría estar básicamente en nuestra setup sin problemas. Veanla. Se ve chingoncísima. Pero hay que ser sinceros. Tiene detalles de guerra. Es una carcasa que ahí tenía. Pero pues no se salva de verse bien mierda. Así que quiero que recuerden. Que siempre que su consola se vea bien mierda. Siempre pueden utilizar los ultra skins. Hace mucho que no los utilizábamos. Pero siempre los recomiendo. Tanto para restaurar esas cosas que se ven bien mierdas. Se ve muy bien en el video. Pero créanme que en persona se ve peor. En estos casos. Y en el caso de que ustedes quieran cuidar su consola mejor. Y que se vea en buenas condiciones. Siempre pueden pedir un ultra skin. Vean toda la chulada. Nos incluye el frontal. Nos incluye la parte de acá. Nos incluye un mando. Dos mandos cabrón. Así que ahí el editor va a hacer su magia. Y pues ahorita ya se lo voy a poner. Aquí tienen tremenda chulada. Miren este Xbox One. Un Xbox One que estaba en condiciones deplorables. Ahora tiene unas condiciones aceptables. Y bastante buenas. Está personalizada con el logo de Fortnite. Bueno con la piñatita. Y la verdad es que se ve muy chingona. Ahora que viene Navidad, Día de Reyes y todo eso. Recuerden escribirle su carta a los Santos Reyes o a Santa Claus. Que quieren sus ultra skins ¿no? La neta es que ahorita tienen descuentos perros. Y los reyes pueden ahorrar un buen bar. Ahí se los dejo. Además de que ya sea falta un ultra skin ¿no? ¿Cuánto tiene que no usamos un ultra skin? ¿Como un año o dos añitos? No sé. Pero ya tiene bastante. La verdad mens es que esta consola quedó bastante buena. Me dio batalla a la hija de su chingada madre. Pero la logramos acá. La logramos echar a andar. La verdad es que no me la creo. Y el seguidor se va a ir bastante feliz. Ya que va a ser un regalo de Navidad. Esta vez cumplimos e hicimos la labor de ser un ayudante de Santa. Como el perro. Y la neta que lo hicimos muy perrón. Recuerden que si quieren que yo haga este trabajo por ustedes. Van a tener oportunidad de que se haga una vez el video por una consola de ustedes. Simplemente con unirse a la membresía. Son 20 pesos al mes. Son 19 pesos más o menos. Y yo una vez al mes voy a preguntar. ¿Quién quiere consola? Que no sé qué. Después vamos a hacer todo esto. Y el que tenga el mejor motivo para que le consiga consolas. Y un presupuesto retador. Pero a la vez bastante realista. Pues va a ser la persona elegida. La neta me animé a esto. Y me gustaría que me apoyen. Porque es una idea bastante loca. Por supuesto. Ustedes van a dar el presupuesto. Para que yo compre en el tianguis. La consola. El control. Sufende. Yo que sé. Y las reparaciones. Restauraciones. Y la chinga que me voy a dar. Corre de mi parte. La neta nada más por el video. Para que salga un video bien chingón. Sin más dilación. Recuerden. Yo soy Xpector. A.K.A. El dios de esta basura. Ya saben cómo participar en esto. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡No!